El primer tema a abordar, abogada, es la negativa por parte del Tribunal Supremo Electoral de inscribirla a usted como candidata independiente para las próximas elecciones, como candidata no partidaria. Correcto, de hecho ese es el término correcto para que vayamos familiarizándonos, es candidatura no partidaria, correcto. Hay dos pasos para poder inscribirse como candidato no partidario y el primero es solicitar el reconocimiento de candidatura no partidaria y para que nos autoricen libros y poder recolectar firmas. Luego que uno reúne el requisito de ley, que son 12 mil firmas, uno las devuelve, se las revisan y si uno reúne el requisito de 12 mil, pues entonces se le extiende una constancia que lo habilita para poderse inscribir como candidato no partidario. Ahora, el proceso, yo me he referido al proceso o al diseño del proceso como un proceso bastante perverso, porque en realidad desde se supone que nuestras autoridades tienen que garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos humanos, en este caso derechos políticos, en este caso precisamente el derecho al sufragio pasivo, a poder tener una verdadera posibilidad de acceder al poder a un cargo público a través de la candidatura no partidaria. Entonces, para eso el Estado le garantiza o se supone que nos debe de garantizar toda aquella maquinaria, toda aquella legislación, toda aquella situación que en condiciones de igualdad a los partidos políticos y sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de restricción indebida, establece la sentencia de inconstitucionalidad 59 del 2014, pues entonces nosotros podamos participar. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el 2018, esto ha sido bastante tortuoso para todos los aspirantes desde que se inició esta situación, desde que se reconoció, vamos a ver, en la Constitución de la República, no se reconoce la participación no partidaria, porque de hecho es una de las famosas cláusulas pétreas que establecen que para acceder al poder el único mecanismo son los partidos políticos. Entonces, es a través de jurisprudencia de la sala de lo constitucional que se vuelve la participación ciudadana, que no solo es en El Salvador, es en el mundo entero, que se da esta nueva forma de posibilidad de acceder a un cargo público de diputado o de presidencias, en algunos casos hasta de alcaldías, a través de la participación no partidaria. Se ha ido regulando de forma, que es lo que yo explicaba al inicio, que la garantía que hace el Estado hacia el ciudadano tiene que ser progresiva para el ejercicio de nuestros derechos. En ningún caso debe de ser regresiva. Eso está prohibidísimo en el derecho internacional, en nuestra jurisprudencia, y es precisamente lo que nos han hecho en El Salvador a los no partidarios o a los aspirantes. Eso le iba a preguntar. ¿Considera que ha sido regresivo? Claro que ha sido regresivo. Cuando la sentencia de inconstitucionalidad a la que la sala le debe dar un seguimiento, establece que tenemos que ser, que la legislación para nosotros participar en este tipo de eventos tiene que ser en condiciones igualitarias, sin ningún tipo de discriminación y sin restricciones indebidas, se refiere precisamente a evitar una situación que se dio en el 2018. En el 2018, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral no existía una prohibición mediante la cual un mismo ciudadano no puede respaldar a más de un aspirante a candidato no partidario. Eso no existía entonces en la Constitución, en la jurisprudencia, es decir, en las sentencias de la sala, ni tampoco en ninguna ley. El Tribunal Supremo Electoral se la inventó. Pues entonces un aspirante se amparó ante la sala y la sala emitió medidas mediante la cual le dijo al tribunal, advertimos un posible contrasentido en el hecho que podamos votar cruzado, es decir, entre partidos y no partidarios, y por otra parte se les está impidiendo que un mismo ciudadano respalde a diferentes aspirantes. Entonces, ¿qué pasó? Le ordenó en un amparo, en medidas cautelares, que contabilizara todas esas firmas a todos los candidatos que tuvieran respaldantes comunes, ciudadanos respaldantes comunes. Pero ahí no terminó el asunto, como la sala a veces demora bastante, que es la regla general en resolver, pues cuando vinieron a ver el caso, ya era demasiado tarde, ya el daño estaba ocasionado, estaba hecho. Entonces la sala no resolvió el fondo del asunto, sino que sobreseguió al tribunal. ¿Y qué hace el tribunal? En el 2019, va a la Asamblea y promueve reforma, hay unos diputados del Frente y de ARENA que promueven la reforma, le dan iniciativa de ley a esta prohibición, que la sala ya le había dicho que se advertía de inconstitucionalidad en ella. Pero entonces le dan iniciativa de ley y lo convierten en ley. Es una prohibición completamente regresiva en la garantía que tiene la obligación el Estado de otorgarnos como derecho. Es de esa manera que también el tribunal entonces no nos considera firmas de respaldantes, ciudadanos respaldantes comunes con otros aspirantes. Ese es uno de los pequeños problemas que uno enfrenta en esta situación. Es importante mencionar que no solo no se le permitió a usted, sino que a otros. A todos. Sí, en realidad yo lo he mencionado este tema, Marisol, como un bloqueo institucionalizado, en realidad, y no solamente contra los no partidarios, sino que contra cualquier partido nuevo también, que no sean los que pusieron a estos magistrados en el poder. Porque hace tres años vimos una situación muy similar cuando se impidió la inscripción del partido Nuevas Ideas. Y me parece, yo creo que a todos nos parece que fue con la intención de evitar que Nayib Bukele corriera como presidente. Luego se canceló el CD. La sala no dijo eso, pero el tribunal lo canceló. Entonces pareciera que lo que se defiende por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es el estatus quo de los partidos que tradicionalmente han gobernado en el país. Y esto tiene una razón de ser. El artículo 208, me parece que es de la Constitución de la República, hace un reparto a los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que la composición es como es, porque la Constitución así lo establece. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ciudadanos, luchar contra esta maquinaria? Cuando nosotros vemos en la televisión, en las entrevistas, a magistrados como Julio Olivo, a magistrados como el señor Noé Orellana expresándose de forma burlona, burlesca, de las participaciones no partidarias, de una expresión clara del no reconocimiento de la constitucionalidad de estas figuras, que ese es otro tema que se puede discutir. Pero en el peor de los casos, el señor Olivo llegó a cuestionar y a presumir mala fe de parte de nosotros como aspirantes en la presentación de firmas. Es decir, es algo tan grave que los mismos magistrados se pronuncian de esta manera. ¿Le parece si lo vemos? ¿Le parece si lo vemos, abogada? Precisamente, veamos la posición de algunos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la siguiente nota. Tania Pastor argumenta que el tribunal de forma maliciosa ha bloqueado a los aspirantes a diputados no partidarios para que no puedan inscribirse. Sostiene que el mal proceder provocó que decenas de candidatos quedaran fuera. La abogada considera que el TSE no dio los tiempos para que pudieran rectificar los errores que pudieran haberse presentado. El magistrado Guillermo Wellman dijo que no existe tal bloqueo y que se ha dado el tiempo suficiente. Agrega que algunos de los errores que cometieron los no partidarios fueron no presentar todas las firmas. Algunos aspirantes estaban inscritos en partidos políticos, entre otros aspectos. Eso no es bloqueo. Eso es que ellos no hicieron bien la plana con su recolección de firmas. Por su parte, el magistrado Noel Orellana informó sobre las candidaturas y coaliciones que presentaron sus solicitudes de inscripción. Y reiteró que si alguno de los candidatos ha tenido problemas, presenten las denuncias a las instancias correspondientes. Para poder recurrir de la resolución que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido. Las constantes irregularidades del ente colegiado han levantado incertidumbre en la clase política. Incluso el presidente de la República ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Ahí lo teníamos, abogada. Bueno, en realidad ellos van a defender su institución y su trabajo, pero cuando él habla de las notificaciones, por ejemplo, a nosotros nunca nos notificaron cómo iba el progreso o a los aspirantes, que ya se les habían revisado libros, cómo iba el progreso de su revisión de firmas. Nosotros nos entrábamos en la página de Twitter de uno de los magistrados. Eso no se les estaba notificando. De hecho, algunos aspirantes fueron a la Corte Suprema a ampararse por esta situación y también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque no se les estaban notificando los resultados para poder ejercer el derecho a interponer recursos. Recursos que habría, en algunos de los casos, posibilitado recoger más firmas y poder entonces lograr reunir el requisito de 12 mil. En mi caso, por ejemplo, hay una resolución del 3 de noviembre en donde se dice que se me tiene que notificar para que designe a dos personas para revisar firmas. Pero esa resolución del 3 de noviembre, no obstante, el tribunal notifica de forma electrónica o lo llama por teléfono a uno, venga a notificarse, me fue notificada hasta el 9 de noviembre. Es una semana para mí muy valiosa, para Jorge y para mí, en la cual perfectamente si hubiéramos dado trámite correspondiente de ley, hubiéramos estado a tiempo para recoger más firmas. De hecho, el tribunal dice, en dos días ustedes no las podían recoger y ¿cómo saben? O la resolución que me notificaron ayer tenía fecha del miércoles a las 9 de la mañana, es decir, la decisión estaba tomada previamente. Pero la relación con lo que fue en estos cierros es tan cuestionable entre las leyes y los funcionarios del tribunal y entre las leyes y los ciudadanos, porque ahora resulta que se replica la situación de la Corte Suprema de Justicia cuando justifican por sobrecarga de trabajo la retardación de justicia, que es función constitucional de la Corte. Entonces, aquí viene el tribunal y dice, tenemos tanto trabajo, el proceso es tan complejo que no es materialmente posible cumplir con los plazos. El tribunal no cumple con los plazos. Entonces, ¿qué pasa? La relación con la ley y la Constitución y la jurisprudencia de parte del tribunal es incumplir los plazos y justificarse, pero con nosotros los ciudadanos exigir que cumplamos todo al pie de la letra. Dos preguntas. Considera que estas notificaciones de manera tardía han sido de manera maliciosa por parte del Tribunal Supremo Electoral y preguntarle además cuántas fueron las firmas que usted presentó, abogada. No puedo afirmar que es mala fe, pero si fuera mala fe, si fuera negligencia, si fuera inoperatividad o incapacidad para ejercer las funciones, cualquiera de los tres escenarios es gravoso para el ejercicio de los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos. Ninguno es aceptable y no es aceptable que en el transcurso de los años no haya una mejora progresiva para garantizarnos el ejercicio de este derecho político, porque no se pueden estar justificando por siempre, el tiempo no nos alcanza, el procedimiento es muy complejo, es materialmente imposible. Entonces, y nosotros los ciudadanos, ¿quién nos ampara? Si se supone que ellos tienen que tutelar nuestros derechos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con Jorge Juárez nosotros presentamos 17 mil firmas aproximadamente, 17 mil 300 y quedamos con casi 9 mil, como con 8 mil 996 aproximadamente. De esas se hace una separación en donde se dice que hay rechazadas 4 mil, me parece que son las rechazadas o inadmitidas, de donde hay una parte en donde aparecen muertos firmando, cosa que hemos visto en muchas elecciones en el país. Entonces, uno se pregunta en qué fallamos. Yo quiero decir esto porque me interesa compartir nuestra experiencia para que no se replique. Yo estoy convencida que en las próximas elecciones los aspirantes a candidatos no partidarios van a tener muchísimo cuidado y las personas, porque nosotros vamos a interponer denuncias en la fiscalía porque fuimos objeto de una estafa. Las personas que reciben un honorario por colaborar con nosotros como aspirantes a recoger firmas, están haciendo lo mismo que desde hace muchos años hacen los promotores con las encuestadoras. Antes de que les exigieran que grabaran en video a la persona encuestada, dicen, me comentaron que se ponían a llenar las encuestas ellos, entregaban las encuestas que ellos mismos habían llenado y cobraban. Entonces, eso exactamente nos pasó a nosotros. El Tribunal Supremo Electoral no nos proporciona un mecanismo a nosotros como aspirantes para que cuando los libros que nos son entregados por estas personas que contratamos, nosotros podamos abrir una página y decir, vaya, voy a buscar este número de Duy. Yo me meto al padrón electoral y veo el número de Duy y veo también el nombre de la persona, pero yo no veo la firma. Entonces, no hay un mecanismo por el cual yo como aspirante pueda verificar esa situación, ni tampoco puedo verificar si está afiliada o no la persona. Es decir, el tribunal no nos proporciona los medios. El trabajo que hay que hacer es muy grande. Con Jorge nosotros salimos a recoger firmas todo el tiempo que estuvimos recogiendo firmas. Nosotros estábamos en la calle también y es muy peligrosa la parte final del proceso. Yo quiero reconocer el trabajo del registro electoral, el personal del registro electoral, muy profesional, apolítico, de verdad, nuestros respetos hacia ellos. Sin embargo, el diseño de todo el sistema de revisión de firmas es muy defectuoso. Nosotros vemos en pantalla la hoja escaneada de uno de los libros, por ejemplo, y cuando digitan un Duy aparece una firma. Nosotros no vemos un Duy completo que tenga foto, nombre y la firma, sino que es una firma la que porta el Duy o la que nosotros hacemos con un lápiz electrónico encima del Duy. Entonces, están comparando una firma escaneada contra una firma electrónica. Personas que no son peritos caligráficos. Entonces, desde ahí está cuestionado, muy cuestionable toda esa situación, porque para cotejar firmas, para esa situación, yo trabajé en la fiscalía y sé cómo es eso. Entonces, tenemos que tener el material original, firmas en original, no una firma electrónica. No podemos cotejar una firma electrónica versus una original, porque ahí están los libros para consulta, los originales, no solo el escaneo. Y las personas, aunque reciben una capacitación, pero no son peritos idóneos para determinar falsedades o no. Entonces, ahí hay también una grave deficiencia del sistema. ¿Situaciones similares han enfrentado los otros aspirantes? Sí, con la diferencia que no a todos, me parece que los llamaron para designar a dos personas que estuvieran verificando el proceso. Verificar el proceso es muy importante. Nosotros no tenemos cómo comprobar que los registros que aparecen son de verdad de Duys. Como repito, solo aparece la firma, pero confiamos nosotros de buena fe que así es. Y es de verdad, es muy vergonzoso. Nosotros lo vivimos, ver una pantalla que aparece en la firma bien distinta. Entonces, por lo menos nosotros ya identificamos a dos personas que pareciera que tuvieron unas firmas muy dudosas en la recolección que nos hicieron y nos comentaron que le trabajaron a varios candidatos. Eso significa que son personas que se dedican a esto, que precisamente por eso uno confía en ellos. Y uno de buena fe da trabajo a los ciudadanos y espera lo mejor, pero resulta que en El Salvador mucha gente tiene una cultura de corrupción impregnada que al final les gusta el dinero fácil. Nosotros fuimos víctimas de ello y yo lo cuento sin ningún tipo de vergüenza porque la idea es que en el futuro esto no se replique. Vamos a ir a la pausa, a comenzar, a regresar. Vamos a mostrar el comunicado por parte del ente colegiado y obviamente lo que están mostrando es la justificación al no admitir estas candidaturas no partidarias. Acompáñenos a la pausa. Bueno, y parece ser que no solo candidatos no partidarios han enfrentado estas situaciones con el Tribunal Supremo Electoral. Hace solo unos segundos el presidente del partido Nuevas Ideas colocó el siguiente tuit. Nos referimos a Xavi Sabla Bukele. Y esto lo hace en referencia a la denuncia de Juan Carlos Cepeda que dice la JED me está denegando mi inscripción. como candidato a alcalde por el departamento de Aguachapán sin hacerme prevención. Hay voto disidente y considera que lo correcto era hacer prevención y no denegar. Presentaré las denuncias respectivas y recursos necesarios. ¿Qué opinión le merece abogada? Bueno, no conozco el caso. Sin embargo, esa situación de la notificación estoy muy familiarizada con ella porque lo viví con el Tribunal Supremo Electoral. Si la persona considera que debió notificársele y no... Los votos disidentes son en realidad votos que explican por qué un magistrado no está de acuerdo con la decisión del resto, que tomó la decisión al final. Entonces tiene que tener un fundamento legal. Si ese fundamento legal existe, eso significa que hay un acto arbitrario de parte del Tribunal en el hecho de denegar en lugar de prevenir, porque se supone que dentro del proceso uno tiene la oportunidad de subsanar los defectos que se vayan dando hasta que uno tiene plazo legal para hacerlo. Por eso nosotros incluso pedimos libros porque teníamos derecho a pedirlos todavía y porque todavía estamos en plazo legal. Entonces, si esta es la situación, pues entonces una inscripción, yo considero que no debería de denegarse, sino que prevenirse para subsanar. Eso es lo natural en todo procedimiento y pareciera que este es un caso de esos. Eso era precisamente lo que decía, subsanar. Sí, correcto. Si un magistrado, porque en mi caso también me sucedió, a mí no me notificaron, por ejemplo, cuando me resolvieron denegándome con Abelino Chicas, no me resolvieron... Ustedes le denegamos ahora, pero su derecho le queda expedito para volverse a postular. Sin embargo, hubo un voto disidente, hubo un voto razonado por parte de la magistrada presidente que dijo, debió habersele indicado a la aspirante que podía volver a postularse, pero con otra persona. Entonces, los demás magistrados, a mí me parece que eso era algo elemental que debió haberse incluido en la resolución y no se incluyó. Entonces, considerando mi experiencia, es muy probable que también se haya replicado en esta situación si nosotros partimos del hecho que yo creo que todos hemos evidenciado que no hay una completa imparcialidad en varios de los magistrados, que incluso su idoneidad está siendo cuestionada en la Sala de lo Constitucional, en sus nombramientos. Es decir, es bastante complicado porque nos toca confiar en ellos porque ellos son los funcionarios. Sin embargo, estamos viendo bastantes atropellos de parte del organismo y no nos debemos de quedar callados más. Veamos la otra parte. Este es el comunicado de prensa por parte del Tribunal Supremo Electoral. Quiero mostrar el comunicado de prensa, lo van a ver en sus pantallas y le vamos a dar lectura. El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral comunica. El Tribunal Supremo Electoral en estricto cumplimiento a la legislación electoral hace del conocimiento los motivos por los cuales no fueron inscritas candidaturas no partidarias a causa de las siguientes razones. Número uno, falta de cumplimiento a los requisitos legales contenidos en el decreto 555. Número dos, no haber completado el número requerido de firmas de personas respaldantes. Número tres, haber presentado firmas correspondientes a una circunscripción electoral distinta a la cual la persona aspirante solicita inscribirse. Número cuatro, se verificó que no hay correspondencia entre las firmas del documento único de identidad, nos referimos al DUI, y las presentadas en los folios de recolección de firmas devueltas al TSE, por presentar firmas falsas o de personas fallecidas a las que se relacionen con el último punto, se librará el oficio correspondiente a la Fiscalía General de la República para los efectos legales consiguientes. El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral reitera su compromiso, dice el comunicado de prensa que teníamos en pantalla. Esa parte final, yo noté bastante interés en redes, es lo normal, de hecho es obligación de cualquier funcionario que tenga conocimiento del posible cometimiento de algún ilícito, el notificar a las autoridades correspondientes. De hecho, yo creo que en la historia de todos los aspirantes no ha habido uno solo que no le aparezca un registro de esa naturaleza, no estamos hablando de que porque se haya dado bastante sea normal o sea natural, por supuesto que no. Incluso los aspirantes que pasaron, por ejemplo, en el caso del diputado Leonardo Bonilla, que presentó alrededor, según un magistrado lo expuso, 24 mil firmas, de las cuales 13 mil le fueron válidas, imagino que también le aparecieron personas. Es decir, a todos tiene la obligación el Tribunal de certificar por esa situación. Es lo más natural y debe de ser así. Entonces ya será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar y precisamente por eso es que yo quiero comentar nuestra experiencia porque estoy convencida que en las próximas elecciones los aspirantes debemos, si acaso yo me postulo nuevamente, de ser más meticulosos y desconfiados. Lastimosamente ya no podemos nosotros presumir de buena fe que la gente hace la parte que le corresponde en un contrato de prestación de servicios. Y en ese sentido, si en el futuro yo me metiera en esto nuevamente, por ejemplo, yo haría una declaración jurada mediante la cual le entrego un libro a alguien para que recolecte firmas y le hago conocer de los efectos que implican esta situación, aunque eso complica todavía más. Yo creo que en realidad el Tribunal tiene que ver cómo de forma progresiva nos garantiza mejor el derecho porque incluso muchísima persona en el exterior, al igual que en el voto en el exterior, muchas personas en el exterior quieren proporcionar su respaldo y el Tribunal estaría en la obligación de proporcionar un mecanismo a través del cual estas personas pudieran respaldarnos. Revisemos también el punto número uno y punto número dos a los cuales le di lectura, abogada. Es bien difícil darle cumplimiento a esos dos cuando es el mismo Tribunal el que entorpece por incumplimiento de plazos y por retardación en las notificaciones. Eso no lo dice el Tribunal, obviamente, pero en mi resolución hay puntos en los que uno se queda. Es decir, es tanto el cinismo que vienen y me dijeron a mí como en el punto 20 aproximadamente del supuesto fundamento en la resolución del rechazo que no es posible cumplir con los plazos porque tienen demasiado trabajo y que nuestras apreciaciones son erróneas porque no estamos considerando lo complejo de todo el procedimiento de los no partidarios y que entonces todo eso vuelve materialmente imposible que ellos cumplen. Prácticamente me están diciendo que es materialmente imposible que cumplan con su labor. Entonces, esa es la relación de la que yo hablo que con la ley los funcionarios se justifican mientras que a los ciudadanos nos cae toda la carga y peso de cumplir con todos y cada uno de los requisitos al pie de la letra y no es justo porque en mi caso, por lo menos con Jorge, nosotros tuvimos una ventana de 10 días aproximadamente por la última retardación de notificación que pudo haber significado la diferencia para recoger las firmas que me faltaban y además hay firmas que son de respaldo de ciudadanos comunes que también las anula el tribunal. Eso es completamente inconstitucional. ¿Hay desventaja ante el Tribunal Supremo Electoral en las condiciones de los candidatos no partidarios en comparación a los partidos? Por supuesto que sí y por eso es que yo estoy convencida que la resolución, la inconstitucionalidad 59 del 2014, la sala tiene que darle seguimiento porque la reforma del decreto 555 en el artículo 8 que prohíbe que un mismo ciudadano respalde a diferentes aspirantes es completamente absurdo. Si nosotros podemos ejercer el sufragio y cruzar voto entre un partido, otro partido, otro partido y un candidato no partidario. Entonces si se puede lo más, tiene que poderse lo menos y el tribunal como máxima autoridad electoral que muy bien lo exponen en ese comunicado, tiene una obligación constitucional que de conformidad con el 236 de la Constitución de la República ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución pero eso es lo que menos hacen en relación a nuestro procedimiento de no partidarios porque nunca hemos estado ni estamos y tampoco se ve en un cercano futuro que vayamos a estar en condiciones verdaderas de igualdad, de no discriminación y de imposición de restricciones indebidas por el organismo ente regulador a nivel constitucional del derecho electoral. Ahora quiero mostrarle el tuit del diputado Leonardo Bonilla. Vamos a verlo, fue el día de ayer, este tuit lo vamos a poner en pantalla. Dice lo siguiente, el Tribunal Supremo Electoral no inscribió candidaturas de no partidarios porque los partidos políticos se los ordenaron, las arbitrariedades son más que descaradas. ¿Qué confianza pueden tener los electores en las próximas elecciones con un tribunal así? Política y políticos podridos. Eso fue su señalamiento, son elementos. Esto es lo que al final provoca que los candidatos o los aspirantes a candidatos no partidarios terminen decantándose por unirse a un partido cuando quizás esa no es su convicción. Nosotros vimos muchos no partidarios migrar hacia un partido político actual nuevo que es precisamente la gente pierde la motivación de participar por lo difícil del sistema. En realidad yo les reconozco la valentía a todos los que tuvimos el valor, valga la redundancia y el autologio, pero en realidad es una decisión bastante dura, bastante difícil salir a la calle y en época de pandemia y enfrentarnos al sistema. Yo creo que no hemos perdido, que por el contrario esto apenas comienza y que hemos sembrado la semilla para cosechar en la próxima asamblea una mejor regulación de las disposiciones para los no partidarios y que al final del día esto es una gran lección de la que tenemos que tomar cada uno nuestra parte. Definitivamente medimos el proceso y el proceso es bien deficiente desde la propia legislación, desde el propio Tribunal Supremo Electoral y nuestras mismas posibilidades. ¿Son los partidos políticos los que determinan las condiciones para los candidatos no partidarios? De hecho es la asamblea legislativa, por eso cuando yo digo la sala tiene que darle seguimiento a su sentencia con una sala activa, es precisamente porque la sala ordenó a la asamblea legislativa que tratara de legislar en condiciones de equidad, de igualdad, de no discriminación y sin imposición de restricciones indebidas nuestra participación no partidaria. Entonces, ¿qué hace la asamblea? Por el contrario, lo que hace es imponer prohibiciones que esas son las restricciones indebidas y hace una regresión en la tutela de nuestra participación política y ese tal pluralismo político que nos venden y esa tal democracia no hay tal. En realidad hay un verdadero autoritarismo de parte de los diputados que eligen bloquear a los no partidarios y que son acuerpados por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo me pregunto y muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿dónde está verdaderamente la dictadura en El Salvador? Y es que precisamente la democracia obedece a la elección. Por supuesto, la democracia en realidad depende de quién tiene el poder y el poder ha sido manipulado por ellos y estamos, en mi opinión, comenzando a ver situaciones en donde las leyes que ellos han diseñado han comenzado a morderlos. El próximo año que muchos salgan de su calidad de funcionarios con fuero constitucional, esa prerrogativa que le conocemos, esa prerrogativa procesal que le conocemos como fuero y enfrenten la vida y vivan la vida desde la posición de un ciudadano común y corriente, ellos se van a dar cuenta de lo nefasto que son las leyes en las que nos tienen viviendo desde la misma Constitución de la República y entonces quizás hasta entonces van a empezar a entender por qué nosotros decimos constantemente que nuestra Constitución urge de una reforma inmediata. Abogada, el presidente de la República, Nayib Bukele, también se refirió ayer al tema. Quiero mostrarles el tuit del presidente de la República y decía alerta pueblo salvadoreño, siete pasos para evitar un fraude electoral. Vamos a ver, dice número uno, organizarse desde ya, no esperar a última hora. Dos, no dejarles pasar ni una acción ilegal, por más pequeña que esta parezca. Deben sentarse precedentes en todo momento, preparar al máximo a los vigilantes, decía él, nuestros vigilantes y miembros de las juntas receptoras de votos, acudir masivamente a las urnas, nadie debe quedarse en casa, cada voto cuenta. Cada salvadoreño debe estar alerta y ser no solo un votante, sino un vigilante de la legalidad y transparencia del proceso electoral. Grabar con su celular cualquier posible anomalía y denunciarla inmediatamente, suceda para que las autoridades procedan. Seis, tener la máxima observación internacional posible en todo el proceso electoral. Electoral, siete, estar dispuestos sin titubeos a defender nuestra democracia, la democracia contra los que están en contra de ella y que sepan que no se enfrentarán si intentan algo ilegal. Que se respete la decisión del pueblo salvadoreño en las urnas es lo único que pedimos, puntualizó el mandatario. Sí, yo creo que no se vale ya quedarse callado y precisamente por eso es que hay que tener el valor, hacerlo con mucho respeto por supuesto, pero el valor de denunciar y de enfrentar a los funcionarios que violen nuestros derechos. Por eso es que, y siempre hay que hacerlo, es decir, hay que estar vigilantes, hay que estar siempre con la disposición de hacer las denuncias correspondientes porque de lo contrario nos van a aplastar, nos van a aplastar como lo han hecho siempre, nos van a querer callar como lo han hecho siempre. Y a mí me parece que el tribunal lo que está haciendo es más allá de verificar requisitos de ley, ellos están buscando todo lo que puedan encontrar defectuoso para quitar a lo que consideran oponentes de las personas que los tienen como magistrados. Ellos intentan legitimarse a cada momento, si cuando dejan pasar unos dos o tres aspirantes a candidatos no partidarios, por ejemplo, lo hacen con el objeto de decir, vaya, miren, el sistema funciona. Prueba de ello es que aquí hay dos o tres aspirantes que sí lo lograron, que sí cumplieron con la ley. Y no, no es cierto, en realidad ellos bloquean, ellos de una manera muy sutil, que nosotros como ciudadanos no podemos afirmar que es mala fe, pero que si no es mala fe es negligencia y que en cualquier escenario es grave, ellos están siempre buscando cómo perjudicar al que le estorbe en cuanto a sus propios intereses. Esa es mi opinión como ciudadana, después de todo lo que he vivido con ellos y lo que he observado y también lo que los he escuchado. El magistrado Wellman, por ejemplo, ahora decía de que no se valía que nosotros los no partidarios estuviéramos acusando al tribunal de bloquearnos las inscripciones y no es que nosotros los estemos acusando, es que hemos vivido el proceso y hemos sido atropellados en nuestros derechos por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Es nuestra experiencia y es nuestro derecho a expresarnos y además es nuestra obligación. Cuando el tribunal se come los plazos o los deja pasar de forma, no puedo decir que es malintencionada, pero si no es malintencionada es negligente, entonces se está violando a nuestros derechos, definitivamente, y no hay que callarse. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar vamos a seguir conversando con Tania Pastor, abogada de la República. Muchos temas desde la perspectiva jurídica. Gracias por estar con la entrevista de Noticiero El Salvador. Abogada, pensé que ya habíamos concluido con el tema electoral para pasar a otros temas y lo decía, pero hay más, al parecer, más sobre la actuación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos más denuncias. Quiero ir en este momento con la cuenta de Twitter de Alejandro Vázquez, es el director ejecutivo de Nuevas Ideas. Y dice, en Usulután siguen las anomalías. La JED no permitía el ingreso de nuestros representantes legales. Esperamos que se instalara la JED desde las 8 de la mañana, pero lo hicieron hasta las 5 de la tarde. La presidente Nayib Bukele nos llamó a estar alertas y así es como se defiende la democracia. Logramos ingresar. Y cuelga el siguiente video, se lo voy a mostrar, abogada, a usted y, por supuesto, a nuestra audiencia de lo ocurrido. Escuchemos. Va, pues, yo creo todo. Va, va, va. Va, va. Va, va. Ya, que nada, que nada, que nada, que nada. ¿Qué? La fiesta, va. La fiesta, va. La fiesta, va. Ahí teníamos estas imágenes, abogada. Bueno, pareciera que es un poquito más de lo que estábamos hablando anteriormente. Tienen que haber una explicación o una justificación de por qué no se les permite el ingreso, sobre todo porque a las 5 de la tarde ya no es horario hábil, pero esto viene escalando desde lo que sucedió con el acta de revisión que fue alterada o que fue modificada, me parece que es el mismo, que viene desde allí porque es en un surután. Y al final yo les decía, independientemente de los requisitos, puede ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia y a mí, en mi calidad de notario, nadie me puede modificar un instrumento que yo autorice. De hecho, las observaciones deben de ser hechas a lápiz para que sea el funcionario autorizante el que haga las modificaciones, tachaduras o inventaduras. Nadie más le puede... Es decir, así sea para corregir, no se le puede alterar el documento. Entonces, esto viene escalándose por la posterior captura de una persona. En mi opinión, había un delito en flagrancia. Si la PNC tomó la decisión, me imagino que es también para evitar mayores abusos porque en realidad no es un abuso aislado, sino que se están replicando en diferentes partes y siempre vienen del mismo organismo colegiado que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, podría especularse que hay un poco de manipulación en todo el proceso. Abogada, usted se refiere al caso del secretario de la Junta Electoral Departamental en Usulután por delitos de supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos. ¿Le parece si vemos la nota? Veamos la nota. La Policía Nacional Civil mantiene en custodia a Carlos Alfonso Guerrero, acusado de destruir arbitrariamente documentos de un candidato de Nuevas Ideas en la Junta Electoral Departamental de Usulután. La Fiscalía General de la República, oficina fiscal de Usulután, la cual fue interpuesta el día 18 en horas de la noche. Y la policía, en virtud de eso, teniendo conocimiento de esto, es que inicia las indagaciones correspondientes. El delito del que se le acusa es supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos con base al artículo 323 del Código Penal. Manifiesta la persona denunciante de que le destruyeron unos documentos, le mancharon unos documentos que él presentaba, en este caso a la oficina, que era atendida por el señor ahora detenido. El hecho fue denunciado por miembros del partido Nuevas Ideas al momento de ser bloqueados en la inscripción del candidato alcalde de dicho municipio. La acción también fue señalada por el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zabla, como un bloqueo a la democracia. Esta no fue la única ocasión en que miembros del partido de oposición intentaron negar la inscripción de candidatos de Nuevas Ideas, aprovechándose del límite de la fecha de recepción de documentos. Ese era el caso, abogada. Ese es el caso. De hecho, sí, es complicado porque si ese fue el escenario que hubo tachaduras con lapicero en un instrumento de acta notarial, quizás lo que va a tener que valorar el fiscal para ver si promueve o no promueve el caso y el juez al final es el dolo. Si la persona tenía una intención espuria, digámoslo, una mala intención para evitar que esta persona se pudiera postular y que además su intención era inutilizarle un documento que le servía para ese fin, pues evidentemente que el proceso va a continuar su curso. Pero definitivamente yo escuché muchas opiniones, leí, hay que escuchar opiniones diferentes de las de uno, y sí mencionaban que eso no era delito, yo les digo, así puede ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el presidente de la Corte o el director de la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia, y a mí como notario nadie me puede alterar un documento. Y por alterar, eso pasa por tacharlo, por borrarlo, por romperlo, por inutilizarlo, por suprimirlo. Es decir, esa situación no se puede dar. En todos los registros, si uno va al registro público de vehículos automotores, le hacen apuntes a lápiz para que la persona interesada retire la acta de compra-venta de vehículo o la escritura y se le hace la modificación, pero es el notario, es la persona que autoriza con su sello de notario. Entonces, también en el registro de la propiedad, uno retira sin inscribir los instrumentos para hacer las correcciones en algunas ocasiones. Entonces, en todos los registros, y esta no debería de ser la excepción, las correcciones se hacen a lápiz. Si el escenario es como se ha mostrado en las redes sociales, que hubo tachaduras a lapicero, aunque no les gusta, mi opinión legal es que eso sí es delito, porque está alterando un instrumento público que goza de fe pública notarial, y es un instrumento al cual no está autorizado nadie más que no sea el notario a modificarlo. Aquí lo que habrá que entrar a analizar es cuál era la intención de esta persona. Y como estamos en una coyuntura electoral, es bien difícil creer que la intención era nada más corregir. ¿Cuál podría ser la suerte de esta persona que está siendo enjuiciada? Bueno, puede ser. Yo consideraría que el escenario idóneo es que enfrenta el proceso en libertad y que se continúe el proceso hasta determinar, o bueno, si lo puede hacer el fiscal, depende de cómo él considere que hay o no hay delito, depende de la decisión que va a tomar, porque no hay mucho tampoco que investigar. Hay personas que estaban presentes que deben de interrogar también, o que deben de tomar la declaración de testigo, y presentar el caso. Y lo que hacen siempre los fiscales es que esperan a ver que el juez sea el que decide si hay o no hay comisión de delito por falta de algunos elementos del tipo penal. Usted dice que el juez decide, pero el partido Arena ha dicho que ya hay una persona que está siendo procesada políticamente. ¿Políticamente? Sí. Como preso político. Ah, bueno, es que en esta coyuntura eso es lo que se va a decir. Pero yo pensé, es como que yo dijera, el Tribunal Supremo Electoral en realidad nos tiene a todos presos políticos, porque la forma en la que está manejando la situación es bastante, desde las declaraciones de los mismos magistrados, nosotros podemos percibir mucha parcialidad en el asunto. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a valorar diferente la situación? Y lógicamente el partido Arena va a defender a su personal y va a decir que esto es una persecución política, pero esto es igual que aquel caso del señor que está en otro país alegando persecución política y tiene como seis órdenes de captura por casos diferentes en su gestión de presidente. Entonces, al final del día, la persecución política es la bandera bajo la cual todos se van a escudar, incluso hasta después de las elecciones del próximo año, y es como la más confiable. Es decir, ellos no van a decir otra cosa, eso es lo que se espera. Pero a mí me parece que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy respetuosos de los derechos, porque ahora todo lo grabamos por teléfono y todo se comparte en las redes sociales y se hace viral muy rápidamente. Sí, de hecho, era el llamado que hacía el presidente de la República a defender la democracia y es parte de las acciones que usted está mencionando. La democracia bajo la cual nos tienen viviendo ellos, porque democracia para ellos es que nosotros nos quedemos callados y que sigamos aceptando todas sus arbitrariedades y que sigamos, según ellos... Es decir, yo no concibo a estas alturas que todavía hayan muchas personas que quieran ir a poner una marca sobre los rostros de diputados que llevan muchísimos años y que quieren reelegirse y que no han hecho nada por nosotros. Entonces, para ellos la democracia es que les creamos, que van a seguir ahí por hacer algo por nosotros. Para ellos democracia es que nosotros... O hacerle creer a la gente que una reforma de la Constitución busca un Estado autoritario. Cuando no admiten que el sistema de democracia bajo el cual nos han regido o nos han gobernado es realmente injusto para las mayorías y muy beneficioso para ellos y sus patrocinadores. Abogada, quiero mostrarle la posición que le daba del partido Arena. Ahí está, lo tenemos en pantalla. Es el comunicado de prensa donde dice... Arena denuncia la detención arbitraria del secretario propietario de la JED en el departamento de Usulután. Arena denuncia, lo decíamos, del secretario propietario de la JED de Usulután. Fue ayer esta mañana, luego de que miembros del partido Nuevas Ideas hicieran públicas unas hojas tachadas que no corresponden a las presentadas por Nuevas Ideas ni la JED en cuestión. Es decir, ellos... No quiero ser irrespetuosos, en realidad son un partido que intentan sobrevivir como todos los demás, pero han cometido muchas irregularidades, hay muchos delitos de los cuales se investiga, hay muchas quejas de ciudadanos que exigimos procesos contra muchos de sus militantes, funcionarios y no funcionarios. Y al final, ¿qué es lo que hacen ellos? Perdón y sigamos adelante. Es decir, no es perdón, es miren, devuelvan el dinero que nos han defraudado, tenemos nosotros certidumbre absoluta de 10 millones que Paco Flores confesó haber desviado hacia su partido y certidumbre absoluta de muchos millones que el señor Charlet, que el señor Saka, que el señor Rank también confesaron desviar hacia Arena. Entonces, no es perdón y sigamos adelante, perdónennos y nosotros nos renovamos. Ya esa idea de la renovación, yo creo que ya no la creemos. Entonces, cuando ellos elaboran este tipo de comunicados, pues lógicamente lo que hacen es intentar perpetuarse en el poder, pero definitivamente yo creo que ya no, ya no, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, ahora sí vamos a tocar los temas que teníamos pendientes. Gracias a usted que se acompaña de la entrevista de Noticiero El Salvador. Vamos a hablar ahora del proceso de antejuicio y desafuero contra el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Hábleme, ¿está constitucionalmente fundamentado este proceso? Es un poco complejo el tema. En realidad hay un mensaje que sí se debe de enviar y ese mensaje es para todos los funcionarios que su verdadero, digamos, a quien debe de ser obediente todo funcionario, porque así se jura, es a la Constitución de la República y esas funciones. Ahora, es bien complejo, cuando yo digo bien complejo, porque en realidad la Asamblea Legislativa le estaba dando una orden de cometer un delito al director de policía. ¿Por qué era un delito? Porque le está diciendo vaya a detener a una persona a sabiendas que tenía una justificación válida del por qué el ministro de Hacienda no se había presentado. Yo expliqué, de hecho, conversamos con Armando ese tema y yo les explicaba que cuando a uno lo citan en fiscalía, por ejemplo, en la fiscalía, que investigan delitos, uno puede justificar la incomparecencia, uno puede decir, mire, estoy hospitalizado y no ir. Y le hacen un segundo citatorio que tiene valor como el primer citatorio, eso cuenta como primera cita. Entonces, uno puede justificar, habrá que ver si de verdad no había justificación, porque el día que se da la famosa tercera cita, ese día vencía el plazo para presentar el proyecto del Presupuesto General de la Nación. Entonces, yo creo que es un hecho notorio que había una justificación válida que la Asamblea escoge por no respetar, por no justificar. Es decir, eso me parece a mí un acto arbitrario y que eso lo que necesitaban ellos era utilizar esa no comparecencia del ministro para invocar el apremio. El apremio, hay que decirlo, es una facultad constitucional para la Asamblea Legislativa. En los casos en los que testigos son llamados a comparecer, a declarar en las diferentes comisiones y estos testigos no comparecen. Entonces, se les hace un llamado a través de la Policía Nacional Civil por apremio y el director está en obligación de cumplir con ese llamado. Pero la situación difícil es que se le está pidiendo que vaya a traer a alguien que evidentemente está justificado. Ahora, no le quisieron recibir una justificación al director de policía, no creo que tampoco haya sido adecuado intentar justificar esa situación, pero él intentó hacerlo y no le recibieron el escrito en la Asamblea Legislativa. Ellos también debieron haber recibido el escrito. A mí lo que me parece que el fiscal debió de hacer, igual que en el caso de la JED que acabo de denunciar anteriormente, analizar si hay o no hay dolo. En este caso es analizar si hay o no hay una excluyente de responsabilidad penal, porque la última excluyente, eso quiere decir que hay algo que lo justifique a una persona, el hecho de haber cometido una conducta que a primera fase puede considerarse que es ilícita. Entonces, hay una excluyente de responsabilidad penal que cuando uno está frente a dos obligaciones, dos mandatos, dos deberes, tiene que decantarse por uno. Entonces, el director de policía tiene que estar consciente que al tomar la decisión que tomó, era lo más probable enfrentar un antejuicio. De hecho, eso es lo que estamos viendo. Y esperar a ver cuál era el análisis de fiscalía, en mi opinión no es el análisis indicado, sí había para mí una excluyente de responsabilidad penal, y tocará ya cuando le quiten, como ya pasó todo un proceso exprés también, no lo vimos con Norman Quijano tampoco, incluso ni siquiera con Arturo Magaña, que pareciera que es más grave esto que haber culposamente ocasionado la muerte de dos personas o de una persona. Entonces, en ese procedimiento exprés, cuando ya estén en los tribunales, corresponderá al juez correspondiente determinar si hay o no una excluyente de responsabilidad penal, que en mi opinión sí lo hay. Y es que cuando uno comete una acción o una omisión, que en el Código Penal se establece que es un delito, entonces hay que pasar en el análisis que hacen los abogados, que hacen los jueces, más que todo, y bueno, en realidad todos, si había algo que le justificara o no, que es la parte del análisis de la antijuricidad. Entonces, porque de lo contrario, el hecho de determinar que es culpable el director de la policía por el simple hecho de no haber cumplido la orden, en El Salvador y en el mundo entero, eso se conoce como responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad por el simple hecho de no haber acatado una orden, sin considerar las circunstancias bajo las cuales esa acción se dio. Entonces, esa responsabilidad objetiva, sin ánimo de confundir a la teleudiencia, pero esa responsabilidad objetiva la prohíbe nuestro sistema penal y todo el sistema que nosotros conocemos. No se le puede procesar penal, no se le puede determinar culpable a una persona por el simple hecho de haber cometido una acción típica o una omisión sin considerar las condiciones, porque hay atenuantes, porque hay agravantes, porque hay excluyentes de responsabilidad penal, que en este caso la última excluyente es el conflicto entre dos deberes. En mi opinión, la Asamblea hizo uso defraudatorio de la potestad constitucional que tiene de ordenar el apremio para una persona en una comisión especial en la Asamblea Legislativa y ese uso defraudatorio también es delito. Entonces, yo mencionaba en esa ocasión, recuerdo con Armando, que también había que interponer una denuncia, porque si bien es cierto, yo no pretendo justificar de que el director haya decidido no cumplir con la orden. En mi opinión, era una orden ilegal, pero tampoco podía estar justificándola a él. Entonces, él toma una decisión mediante la cual ya será el juez el que tiene que determinar que sí, en mi opinión, opera una excluyente, porque estaba frente a los dos deberes, el que mandata constitucionalmente para que la Asamblea le pueda pedir que por apremio haga comparecer a una persona, y por otra parte, también él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y eso pasa por no acatar órdenes ilegales, por no acatar órdenes que son producto de actos arbitrarios, como en mi opinión lo fueron, esta decisión que tomó la Comisión Especial que ordenó la premio del director de Policía. Nos quedan pocos minutos. Usted quisiera que también me hablara, en ese momento sentó posición cuando se dieron los allanamientos en el Ministerio de Salud. Quisiera... Ese caso es muy peculiar porque se manejó bastante, que fue producto del trabajo de CICIES, una CICIES que yo he manifestado en otras ocasiones que necesitamos una modelo Guatemala, pero independientemente la que tenemos es esta. Y es cierto y no es cierto, porque son ocho casos. El primer caso se inicia por una revista que se llama Trompudo. El segundo caso, por el diario de hoy. El tercer caso, por el diario de hoy. El cuarto caso, por el faro. El quinto caso, por el diario de hoy otra vez. Y el octavo caso, es el que se inicia por un informe de CICIES. Pero lo curioso es que al leer la fundamentación de la solicitud de registro con prevención de allanamiento que hace la Fiscalía, no hay una verdadera motivación que justifique de manera proporcional la medida del allanamiento. Cuando un juez otorga el registro o el derecho para que la Fiscalía vaya y nos viole nuestra privacidad en la vivienda, es porque hay suficientes elementos que justifican que si no se hace de esa manera, entonces no se van a lograr los resultados perseguidos. A esto se le conoce como que la medida sea idónea, que la medida sea necesaria, que la medida sea proporcional. Es decir, que no haya otras medidas menos gravosas que irse a invadir la privacidad de personas en su morada que el allanamiento. Y de hecho sí lo había. Había que hacer un análisis caso por caso, porque en el caso del Ministerio de Salud sí se entregó toda la documentación que le había sido requerida. De hecho, lo dicen ellos mismos. Entonces, ¿cuál era la necesidad? de ir a allanar para llevarse documentos y para llevarse computadoras. No estaba justificada la medida en ese caso y me parece muy grave que un juez de la República otorgue el permiso a la Fiscalía para allanar ocho casos en atarrayazos sin hacer el análisis prudente de proporcionalidad, de idoneidad y de necesidad en cada uno de los casos. Hay un caso en el que la Fiscalía anuncia que pidió la información y que no se la dieron. Probablemente en ese caso está justificado el allanamiento. Pero en el caso del Ministerio de Salud me parece que no está justificado y eso sin entrar a conocer la parte de bueno, de que entraron armados por más que quieran decirle a la población que el arma de fuego es parte del equipo de un fiscal es falso. No hay arma de equipo para un fiscal eso solo existe para la Policía Nacional Civil está regulado su uso en la ley orgánica de la Policía Nacional Civil de hecho la ley de armas prohíbe el uso de armas en instituciones públicas solo hay excepción para los del artículo 72 dentro de los cuales está el fiscal general de la República no sus auxiliares y lo que sucede aquí es grave porque hay que ver qué mejoramos y es que hay un terrible divorcio entre la institución de policía y la institución de fiscalía que a mí me hace creer que por eso la fiscalía decide ir armada entrar en una institución pública armada por muy fiscalía que sea no es normal no es natural ni tampoco es legal aunque no les guste escucharlo y además lo que dice sí sí es a eso quería llegar en el punto 8 en el informe expresan que les parece que no se siguieron todos los requisitos para la licitación según la CAP pero es que recordemos que había un decreto 593 autorizado por la Asamblea Legislativa o emitido por la Asamblea Legislativa que era la ley de emergencia que sufrió una reforma en el decreto 606 mediante la cual hacen a un lado la LACAP y eso dura hasta el 28 de mayo entonces todos los casos son dentro de este régimen de emergencia mediante el cual la LACAP quedó obviada entonces están diciendo no siguieron los requisitos de la LACAP pero había un régimen de emergencia provisionalmente surtiendo efectos entonces ¿cuál es la ilegalidad? quizás hay violaciones éticas estoy completamente de acuerdo pero ¿ilegalidad? yo creo que eso está bastante en discusión abogada ya prácticamente ha sentado su posición respecto al trabajo de la fiscalía pero coincide mucho con el accionar también de la Asamblea Legislativa sí coincide mucho en realidad es una coyuntura bastante difícil que nunca hemos vivido si pareciera en realidad no pareciera yo estoy convencida que en nuestro país tenemos justicia selectiva en todos los niveles de instituciones públicas desde el órgano judicial para juzgar sus casos y otorgar medidas o otorgar o decretar detenciones para eso son ellos son muy selectivos la fiscalía general de la república igual para ver cuáles casos promueve cuáles casos no el allanamiento yo creo que muchos fiscales aunque no lo acepten no procedía en este caso por lo menos no con el ministerio de salud y por supuesto que no de la manera en la que se realizó pero sí definitivamente hay una circunstancia que puede incluso llevarnos a considerar que hay que continúa dándose esa selectividad en la justicia que nos proporcionan a los ciudadanos en el salvador eso es precisamente de las cosas que se pretenden cambiar porque por qué el fiscal general de la república escoge dejar de lado casos que también son importantes y eso no quiere decir que no se investiguen esto yo siempre he sostenido que tiene que elaborarse un manual mediante el cual se establezca cuáles casos se van a ver primero por qué para evitar discrecionalidad y violación de derechos y además debería de ser delito el hecho que los funcionarios apliquen justicia selectiva definitivamente gracias abogada por haber conversado con nosotros a lo largo de esta hora en la entrevista de noticiero El Salvador gracias Marisol por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia de TVS en Canal 10 en el noticiero quiero enviarles un saludo darles las gracias a todos por el apoyo que nos dieron a Jorge y a mí en general a todos los aspirantes y muchas gracias por estar pendientes gracias